Bueno, nuestros siguientes invitados son Lievore, Alter, de Sill Park. Les ha tocado o les hemos otorgado el principio del buen diseño es diseño en su mínima expresión. Es as little design as possible. Alberto Lievore, Jeanette Alter, Delphine de Sill y Denise Park son un colectivo de profesionales que colaboran en diferentes constelaciones. El estudio con sede en Barcelona se especializa en el diseño y desarrollo de productos, consultoría estratégica, dirección creativa, dirección de arte y arquitectura efímera para empresas de diseño reconocidas internacionalmente como Harper, Andreu Wall, Burgat, Poltrona Frau, Vivian North, entre otros. Desarrollan proyectos utilizando una estrategia que consiste en trabajar un concepto creativo integrando el diseño del producto y su comunicación. Este enfoque holístico, un carácter humanista y la búsqueda de lo esencial en sus proyectos, combinados con una sensibilidad que transmite armonía y equilibrio, es lo que caracteriza sus diseños. Le doy paso a Denise. A ver... Ok, soy Dennis Park, soy americano, bueno, más bien estadounidense. Creo que hablo bien castellano más o menos, pero tengo aquí unos apuntes por si acaso. Bueno, en realidad, como decía, había un cómico mexicano, creo que decía que antes de hablar quisiera decir unas palabras. Solamente porque venimos detrás de estos chicos que han hecho una presentación muy interesante. Artística, siempre hay una pequeña duda entre lo que es el diseño y el arte. Para nosotros, la cuestión es más bien el punto de partida. El arte parte de una visión muy personal, una obsesión unipersonal en nuestro grupo, y que no está preocupado sobre qué piensan los demás mucho lo que hace, ¿no? Es como una obra y si hay una conexión, hay una conexión y si no, no. A cambio, el diseño parte también de un cierto punto personal, pero también es algo un poco más democrático. Pensamos que el diseño está dentro de la sociedad, que debemos intentar resolver y cuestionar y mejorar la sociedad de alguna manera. Entonces, es como un apunte muy breve. Bueno, estamos aquí tratando de hablar del good design. Intentaremos daros nuestra visión personal. No somos mucho de manifestos tampoco, pero nuestra visión sobre qué es el good design, ¿no? Y en realidad es una pregunta muy difícil de contestar. ¿Por qué? Porque depende de la perspectiva del espectador, de la persona que lo mira, ¿no? Podemos preguntarnos por qué consideramos esto un buen diseño, esta silla. Y entonces, un punto de vista tal vez sería el diseñor y diría, bueno, pues porque supera un reto técnico de inyección de plástico, ¿no? En cambio, cara a un coleccionista diría que es porque representa un momento histórico del diseño. O también, a nivel más personal, podría ser porque era de tus padres, ¿no? Y tú recordabas de esta silla en la cocina cuando eres pequeño y entonces tiene un valor. O a cambio también podría ser porque lo tiene esta bloguera que mola tanto, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo lo ves y del contexto, de dónde vienes y de dónde está presentado el diseño. Vale, entonces, como precisamente hoy el tema es un poco contrastar o cuestionar o hablar sobre el diseño de Dieter Rams, la pregunta sería, ¿el Good Design es el diseño de Dieter Rams? Aquí está Dieter en su despacho trabajando. Y él decía, tenía este decálogo, ¿no? Que el Good Design es inoloror, útil, estético, discreto, comprensible, honesto, hondurero, detallado y sostenible. Y, pues, ¿qué pensamos de esto? Pues, suena fantástico, suena super bien, estamos totalmente de acuerdo. Pero la pregunta sería, ¿cómo son estos objetos maravillosos, no? Y aquí tenemos unos ejemplos del diseño de Dieter Rams, ¿no? ¿Qué podemos pensar cuando vemos esto? Pues, son muy contemporáneos, muy modernos. Tal vez nos recuerdan mucho al diseño de los objetos de Apple, por ejemplo, los oranores. Pero, ¿no falta algo? Tal vez falta algo. Y también, ¿por qué Dieter Rams diseñó estos objetos de esta manera, no? Y la respuesta, en realidad, es el lema de nuestro charla de hoy, que es el contexto, ¿no? El contexto es lo más importante para nosotros cuando lo diseñamos, ¿no? Y el contexto de donde venía Dieter Rams era que, bueno, venía de la post-guerra, ¿no? Venía de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, del fascismo. Era un tiempo muy difícil, ¿no? Y él fue muy marcado por esto y también, en realidad, él fue muy ligado con la escuela de Ulm. Y fue una escuela que realmente daba una respuesta al fascismo, ¿no? Es decir, ellos habían vivido una, no sé, una cierta ideología emocional muy radical, violento. Y querían buscar una respuesta más racional, incuestionable, totalmente limpia de emoción como respuesta a lo que venía antes, ¿no? Y realmente para los nazis, por ejemplo, los objetos o edificios eran muy cargados formalmente de su ideología, ¿no? Por ejemplo, tenemos este edificio que fue diseñado por el arquitecto Kappel del partido nazi. Y realmente hay un cierto corio, ¿no? De imponencia, de poder, de una escala más grande del humano, de que nosotros sabemos lo que sí está bien y tú debes seguirnos, ¿no? Y en cambio, aquí a la derecha tenemos un ejemplo de Dieter Rams, que es un radio, ¿no? Que claramente no tiene nada de esta carga, ¿no? Es racional, es muy neutral, pragmático, ¿no? Entonces yo creo que se entiende muy bien dentro de este contexto de cómo diseñaba, ¿no? Y aquí unos ejemplos más de la escuela ULM, donde se ve claramente, pues esto, la racionalidad, el objeto como máquina. Y entonces, bueno, de todo esto que hay aquí, realmente lo más importante es la cuestión de dónde sale, el enfoque, el centro, el alma de lo que es el diseño y cara a la escuela ULM. Ellos veían la investigación, la ciencia, matemáticas, la técnica, como el centro, el punto de partida para hacer un buen diseño. Y luego había aplicado un método y el deseo era hacer una sociedad mejor, cambiar la sociedad. Haciendo un poco de investigación sobre el tema, habíamos visto que hay cierta confusión muchas veces en Internet sobre el Bauhaus y el ULM. Muchas veces hemos visto objetos diseñados por la escuela ULM atribuidos al diseño del Bauhaus, ¿no? Pero el Bauhaus venía antes de la guerra. Era muy emocional y también casi evangelical, no sé cómo se dice. Y el centro, o el punto más importante para ellos, era el arte. La idea era, a través del arte, aplicando el arte como la base, ponemos, crear objetos, edificios, en realidad, para cambiar y mejorar la sociedad burguesa. Entonces, es muy diferente como punto de partida. Aquí tenemos unos ejemplos que contrastan los dos, ¿no? Entonces, aquí a la izquierda tenemos el Bauhaus. Yo creo que se ve muy claramente este punto de partida artística. Hay una cierta influencia de constructivismo, más color. Y a la derecha, pues eso, como muy poco color, racionalismo y objetos casi robóticos, muy fáciles de entender. Vale, aquí, bueno. Decía Walter Gropius, que era Gropius, uno de los fundadores del Bauhaus, decía, the ultimate goal of all art is the building. Es decir, de otra manera, como para él, toda actividad creativa, el objetivo de toda esta actividad era hacer un edificio, bueno, como visto como arquitecto. En cambio, el Max Bill, el ULM, precisamente eso, porque no querían vender ninguna idea particular y solamente querían dar una respuesta lógica a los problemas donde vivían. Vale, entonces ya vamos saliendo de la historia de diseño. Y aquí empezamos a hablar un poco de nuestra práctica, ¿no? Aquí diríamos que compartimos ciertos valores y referencias que tiene Dieter Rams. Aquí, digamos que él tenía mucho interés en Japón, en la cuestión de la esencia de las cosas. Y esto creo que lo compartimos mucho, ¿no? Lo vimos muy internamente. Aquí tenemos un ejemplo de Dieter Rams. A la derecha, un diseño nuestro. Que creo que comparten, pues eso, geometrías simples, formas simples, pero están compuestos con mucha intención entre ellos. A la izquierda, esa geometría está aplicada a hacer un diseño funcional. Y a la derecha es como dar una sensación de paz y crear un espacio sensual, casi. A pesar de tener este mismo punto de partida, de la esencia, a la vez, muchas veces, salen objetos muy, muy diferentes. Aquí, a la izquierda, tenemos una calculadora de Rams y Loops. Y a la derecha, una colección de sillas que habíamos hecho hace muchos años para Arbor. Y pensamos que comparten muchas cosas, ¿no? Una cierta contención. Pero a la vez, a la derecha, el diseño es algo más expresivo, algo más humano. Podemos tener una conexión un poco más sensual que lo que tenemos a la izquierda. Entonces, si hablamos del contexto, si empezamos a un nivel muy global, vivemos en una sociedad hoy, en un mundo, que es muy complejo. Hay demasiados datos, las fronteras son muy borrosas, hay muchísima información y es complejo. Entonces, frente a esto, podemos tener muchas dudas del contexto de donde diseñamos. Esto diría, por ejemplo, si yo soy un americano que diseño con un alemán, un argentino, una francesa, en un estudio en Barcelona, diseñando para empresas en Italia o Estados Unidos, ¿es posible hacer un diseño nacional? ¿Existe esto? Otro amigo que es belga, artista, que estuvo aquí en Barcelona muchos años, que le tocó volver a Bélgica, no quería ir, y al llegar a Bruselas empezaba a cuestionarse él mismo también, la cuestión de nacionalidad. Su respuesta aquí era una obra artística, que era dibujar todas las banderas del mundo, pero con los colores belgas, un poco para cuestionarse su estancia. Otro ejemplo sería, estuve en Londres hace un par de semanas, este banco, mismo a nivel comercial, está cuestionando, dicen que no somos una isla, somos gente que bebemos café colombiano, vemos películas americanas, montamos muebles suecos, comemos tica masada, etcétera, etcétera, pero ellos como querían reconocer que son parte de algo mucho más grande. Entonces esto nos hace preguntar si es posible hacer un diseño realmente universalmente bueno. Otro ejemplo de nuestro mundo hoy sería un poco la liquidez de las definiciones, un ejemplo sería de género, antes si era muy binario, hoy en día es más una gama. Entonces a escala muy muy grande diríamos que estos factores son muy importantes de considerar, sería la globalización, digitalización, complejidad, incertidumbre y lo líquido. Más específicamente, no sé, podemos decir tal vez en temas liquidez los espacios para que diseñemos hoy en día cada vez son más diversas y cruzados, es decir, hay muchas empresas tipo Ketal, por ejemplo, que normalmente o antes hacían diseño para exterior, ahora empiezan a hacer pérgolas y instalaciones para oficinas o también, no sé, hay muchas empresas que antes hacían oficina, empiezan a hacer diseño para casa y al revés, ¿no? Tenemos, no sé, una cierta complejidad o digitalización, democratización, digamos, del conocimiento, por ejemplo, en Wikipedia, que antes sí había una regla, ahora hay mucha gente que contribuyen al conocimiento y, bueno, hay muchos factores a nivel muy alto. Si bajamos un poco un nivel y pensamos qué es importante realmente para nuestra práctica en este contexto, intentamos diseñar con estos valores, ¿no? sería, número uno, el síntesis, que queremos decir es coger una idea o concepto o información muy complejo y reducirlo a algo fácil de digerir o entender. Número dos, la evolución, no la revolución. Quiero decir que pensamos que es mejor ir mejorando y mantienen una conexión con lo que venía antes más que una rotura o una revolución. Tratamos de diseñar de un modo amable, cercano y humano. Buscamos un cierto equilibrio, un balance. No nos gusta ir mucho por los extremos. y también tratamos de diseñar con un valor de responsabilidad. Responsabilidad quiere decir muchas cosas. Puede ser hacia el cliente, hacia la sociedad, hacia el medio ambiente. Hay muchos factores ahí. Y, bueno, no sé si voy a entrar en todos los detalles aquí. Abajo tenemos un poco más de detalle de valores y, bueno, primero, antes de nada, que son todos conectados, forman parte de algo holístico. Y, también, para nosotros es importante siempre contrastar. Es decir, en lugar de dominar, queremos cuidar. En lugar de, no sé, de duro, queremos algo más cercano o blando. En lugar de algo simple, buscamos algo más esencial. Entonces, el reto de esto es más bien entender a veces lo que no debemos hacer, que a veces es igualmente importante que saber qué quieres hacer. Entonces, buscamos siempre explorar los conceptos a nivel lingüístico o conceptual antes de empezar con la forma. Vale, entonces, más específicamente de cara a nuestra práctica, para nosotros el good design, por una parte, es estratégica, que sea holística. Es decir, yo creo que uno de los puntos fuertes de nuestra práctica es, tenemos muchos puntos de vista, tenemos a alguien que venía del interiorismo, yo que venía de business, consulting, otro que venía más bien en dirección artística y con esto podemos afrontar muchos problemas posibles conectados cara a una empresa que fabrica muebles. Sería el producto hasta la comunicación, interiorismo y la estrategia que, bueno, digamos que llevamos muchos años en el sector de muebles y ayudamos a nuestros clientes un poco a definir quién es su marca, qué son sus valores y qué son los productos que pueden encajar mejor con su futuro o sus objetivos. Bueno, aquí tenemos listado a Harper que es una empresa que llevamos pues 20 años trabajando con ellos. En su inicio Harper no era una empresa conocida como una empresa de design, era una pequeña fabricante familiar entre viso y a través de los años trabajando todos estos cuatro pilares, digamos, que en nuestra práctica ha ido creciendo, cogiendo más visibilidad y ahora creo que sí es una empresa bastante reconocida a nivel mundial, a nivel de diseño. Y aquí a la derecha tenemos pues unos ejemplos de la evolución, es decir, a nivel estratégico o conceptual tratamos de definir cada año o cada dos o tres años conceptos que nos pueden llevar hacia diseñar objetos después o campañas de comunicación que encajan con un concepto global. No nos interesa tanto el objeto en sí sino el objeto dentro del contexto y el concepto. Entonces, hace, no sé, cinco o seis años habíamos empezado con la idea esencial que, bueno, si quisiéramos contrastar con el minimalismo, el minimalismo es tal vez muy abstracto, muy duro, pensamos que estamos de acuerdo con el lema de nuestra hoy que es menos es más o... Pero hasta un punto, ¿no? Siempre queremos mantener un mínimo de humanidad. Bueno, hay otros conceptos, familia, balance. Aquí en el segundo grupo hay Living Systems, esto fue una iniciativa para nosotros un poco de mirar, estudiar los diferentes sectores de la industria de muebles, es decir, vía casa, oficina, educación, y entonces buscamos estudiar cómo sistemas, cómo intercambian entre ellos, qué puede hacer un mueble en todos los ambientes y siempre intentamos diseñar las sillas más que una silla como un sistema que se puede customizar para poder adaptar a muchos diferentes espacios. O Work Life o Life Work que es un estudio un poco sobre los cambios que vivimos ahora de la fugidez entre la oficina y la casa. Bueno, hay otros. El último de este año fue el tema Soft Earth que es un poco más blando, aunque blando no sé si es una palabra muy adecuada. Y como este era el lema de este año en Milán, empezamos con, bueno, si empezamos a la escala más grande, esto fue la instalación del stand en Milano, que es una escala arquitectónica o pequeña arquitectura, que buscamos eso, expresar el concepto del software, pero de una manera no directa, no siempre quiere decir que tiene que ser un cojín o una espuma muy holanda, sino puede ser comunicado a través de la translucidez o la ligereza o la luz y, bueno, formas y curvadas y un aire más efímera. Entonces, bajando un poco de nivel, también trabajamos mucho en cada escena del stand, comunicando una visión o una inspiración atmosférica, tratando de sugerir un tipo de uso. Vale, tengo que ir pasando rápidamente, entonces hacemos mucha fotografía también, digamos que intentamos abarcar en muchos aspectos de la comunicación de la empresa. Stands, bueno, voy saltando un poco. Entonces, aquí llegamos a una parte que realmente es muy importante para nosotros, es el diseño de producto. Aquí vemos que tratamos de, es decir, de todo lo que hemos hablado antes, de los valores, traducir esos valores en una forma que comunica esos valores sin gritarlo. Aquí hay unos ejemplos de diseños que hemos hecho para Harper. Bueno, aquí quería hablar un poco de algún proyecto un poco más detalle. Esto fue un proyecto un poco estratégico para la empresa que querían cambiar un poco su enfoque desde la parte soft contract hacia la parte más oficina. Querían lanzar una silla de oficina funcional, operativa, y en ese momento el contexto era que las sillas de casi todos los fabricantes eran así a la izquierda, es decir, querían comunicar la tecnología, la ergonomía, a través de un lenguaje muy mecánico exoesqueleto. Y para nosotros nos interesa más bien un concepto de soft tech, es decir, cómo podemos hacer la tecnología menos visible y que la tecnología sea al servicio al humano y no el humano por debajo de la tecnología. Entonces aquí lo que hicimos era interiorizar todo lo que había exterior, fuera antes, y meter todo ese mecanismo dentro en una forma muy sintética y sin pues eso, sin mecánica visible. Bueno, no tenemos tiempo para esto. ¿O sí? No sé. Vale, entonces, aparte de un concepto grande también para nosotros, nuestro approach al diseño es de un punto de vista muy, no sé, artesana, podría decir. Es decir, cuidamos muchísimo la forma, trabajamos mucho maquetas para mejorar iterativamente la forma de diseño para llegar a algo que, bueno, vemos esencial, una forma que creo que cualquier persona puede ver y apreciar como algo bien diseñado, sin necesariamente apreciar todos los estalles, cada superficie, cada curva. Es un poco, para mí, el concepto sería un poco cuando vamos a un restaurante y comemos un plato que está muy bueno, si no somos cocineros podemos apreciar que está muy rico y muy bueno, sin saber exactamente qué era cada ingrediente, ¿no? Queremos tener que la persona que llegue a ver este objeto que siente eso. Tal vez un diseñador industrial vendría y analizaría todos los detalles. El último ejemplo que hablaría es esto del poltrono Frau, que es una empresa histórica italiana que siempre hacen productos bastante lujosos, son expertos en la piel, en trabajar la piel y querían aumentar también su presencia en el mundo de oficina. Nos encargaron de diseñar un espacio, un sistema de mesas para dirigentes y el contexto de donde vinieron era un poco esto, como un gusto muy conservador y también formas que imponían mucho, que tienen un cierto, no sé, son oscuros, formas geométricas un poco duras, desconstruidas, arquitectónicas y quisimos un poco cambiar esto. Entonces empezamos analizando un poco dónde estamos a nivel de sociedad ahora, pensando en la economía, es decir, si hace siglos estamos en la edad agricultural, pasamos a la edad industrial, de informática y ahora estamos viviendo una edad conceptual, donde los valores y los puntos importantes a nivel de trabajo son la innovación, design, empatía, compartir y todas esas cosas. Entonces, bajo este contexto, bueno, aquí, bueno, voy a saltar esto, queríamos diseñar algo que puede cambiar la forma de trabajar en el despacho, como es algo para dirigentes, pensamos que esta colección podría funcionar como un tipo de faro que llamaba atención a los valores de algo más amable, menos de poder y representación, menos de aquí estoy yo y ahí estás tú con una mesa totalmente rectangular, buscamos un poco romper los ángulos para evitar que hay una conversación, hacer formas que son más dulces, blandos y humanos para evitar una cierta conversación. Y todo eso dicho que hemos mantenido un valor de lujo y de know-how a nivel de trabajo en piel, muy particular a Poltronfrau y la sensación pienso que está muy bien, es como si estuviera sentado en un coche de lujo, muy contemporáneo, entonces es lujo sin ser carca. Bueno, yo creo que estoy sin tiempo. ¿Cómo va? ¿Acabo con esto? Bueno, pues nada. El último proyecto con una colección para Vibia que era interpretar lámparas vintage de un modo contemporáneo y buscamos hacer una familia que más que hermanos son primos, son tipologías arquetípicas y buscamos que tengan una conexión a través de este signo gráfico entre cada lámpara y el resultado final era esta colección donde trabajamos un poco con la translicidez y una línea muy limpia que mantiene el pasado pero de una forma más contemporánea y unos ejemplos de posibles usos. El último valor que diría para nosotros es importante es el concepto de diagonalidad que quiere decir que tratamos de diseñar de un modo que los objetos pueden encajar en muchos diferentes tipos de sitios y convivir con ellos no dominarlas. Pues ya está. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.